¡Ay, qué es esto! ¡Un regalo! ¡Ay, qué bonito, señorito! ¡Gracias! Eduardo, qué gigante. Es de Ramo de Flores. ¿Quién lo mandó? ¿Jorge Ramos? Este... Mira, tiene una tarjeta acá. Ah, es de Telemundo, ¿no? ¡Qué bien! Oye, está altísimo esto. A ver, no veo. Dice, espero que su rating sea tan alto como estas flores. Es del director de Telemundo. Y muchas felicidades por su nuevo show. Disfrútenlo mientras dure. Gracias. Oye, será un... Tómate la advertencia, no el regalo. Gracias. Sí. ¡Guau! ¿Qué tenemos aquí? Es un maletín elegantísimo. ¡Guau! Está increíble. Aquí hay una tarjeta. Pero mira, tiene esta lentejuela. ¡Ay, güey! ¿La viste? ¿Pero qué es esto? Déjame leer. Empiecen a divertirme o saben lo que les espera. ¡Arre! El Señor de los Cielos. Sí. No la voy a tocar. Yo no quiero tocar la pistola del Señor de los Cielos. No, yo sí quiero tocar todo lo que toque el Señor de los Cielos. ¡Ojo! Disculpa. Perdón. No, no te preocupes. Oye, qué lindo regalo. ¿Y esto? ¿Dónde vamos a poner esto? Es un pico y una pala. ¡Oh! A ver, déjame ver la tarjeta. A ver. Por si las cosas no salen bien, el Chapo Guzmán. Siempre hay que tener un plan B, C o Z. Bueno, lo que tenemos que tener es un baño cerca, ¿no? En todo caso. Y el resto que viene aquí en la tarjeta no se los puedo enseñar porque me deportan, pero gracias, Chapo. Oye. Bueno, después vemos cómo lo repartimos, ¿no? Sí. ¿Quién se lleva el pico? Tenemos este aquí. Me encanta. Me encanta porque pareciera que no tiene ningún instrumento que pueda dañarnos. Esperemos que así sea. Ay, no. Dice Spa. A ver, una tarjeta. Lo manda Lucero. Por Dios, Lucerito. Gracias, Lucero. Dice, me encantó el programa. Son los máximos, adorados. Los amo. Un cariñito para que se recarguen, Lucero. ¡Qué bella, Lucero! Gracias, Lucero. Oye, pero ya... Yo creo que se equivocó del programa. Bueno, ¿cambiamos? Sí, ¿por qué no? La de Angélica seguro me queda. Sí, muchísimas gracias. Este, bueno, buena onda. Oye, otro. Gracias, Lucerito. Oye, pero este es grandísimo. Cuidado. ¿Te puede llevar el pico y la pala, señor? Por favor. Discúlpeme. ¿Puede con todo eso? Vamos a ver qué es esto. A ver... ¡Guau! No puede ser. Ay, la tarjeta está aquí. Hello, Barack. Eduardo. ¿Es de la presidencia? Yo, no sé. Permíteme, déjame. Agarra ahí bien el cuadro. Yo tengo detenido al presidente. From the desk of the president, dice. Y dice, acuérdense de lo que le pasó a Rodner Figueroa. Ok, Mr. President, thank you. Sí, no, lo vamos a recordar siempre. Lo tendremos en mente, sin duda alguna. Sí, sí. Eh, ok. Sale muy guapo, ¿verdad? Bueno, 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 bueno. Qué divinos que venís hablando de amigos. Qué es lindo. Qué adorado. Ah, amor. ¡Muy bello! Ah, también, bellezas. Pero yo soy el gran Boris Aguirre y también me quiero sumar a esta ola de regalos. No yo mismo, claro, porque soy demasiado divino para que me descubráis acá, pero... Lo que encuentro de muy mala educación, también no me habéis presentado. Tienes toda la razón. De verdad. Adelante. El gran Boris Aguirre, escritor, actor, presentador. Y muchas cosas que también tendrían en el or. Yo tengo más, yo tengo más. Voy. Matadón, mente aguda, pluma brillante y millonario en glóbulos rojos. Ay, mi amor, mi amor, ¿verdad qué estás dotando? ¡Muy plano!